Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Hoy tempranito, hoy estamos de mañana con vídeo matutino. Y además en los sitios estos que a vosotros tanto os gustan, ¿vale? Dejadme un like, ¿vale? Porque estamos en un sitio muy bonito otra vez. Bueno, quería hablaros, quizás esta sea la primera parte, ¿vale? La primera parte, y luego tendréis la segunda donde desarrollaré todo mucho más y hablaré de todo lo que sucedió ayer. Pero quería hablaros, sí, de Ginés, de Ginés, del jeta del Ginés, del cromañón del Ginés, del que, como bien dijo Carmen Borrego ayer, el señor que parece que está en el siglo pasado y no en este, quería hablaros, pero rapidito, porque ayer Marta Peñate, después de la publicidad, dijo algo muy interesante, algo que yo me había percatado, me había visto minutos antes. Minutos antes yo me había dado cuenta, ¿no? Que hacía cosas muy raras con su familia. O era un tío muy frívolo, o muy frío, o muy... loco, no sé. Es que no lo sé cómo llamarlo. Para eso, vosotros también podéis decirlo aquí abajo en los comentarios, ¿eh? Podéis pensar que es este hombre, el cromañón del siglo XX pasado, que está en este, en el pleno 2023. Increíble lo del condón, o sea, increíble que piense eso de los preservativos. Pero bueno, que no voy a por eso. Marta, después de publicidad, dijo una cosa, que se quedó todo el mundo así como flipando, diciendo, joder, es verdad, ¿qué tío? Y es que cuando se fue a publicidad, su padre, el padre de Ginés, se rompió, se puso a llorar, y Ginés, pues, se puso a hablar con Diego. O sea, no fue a apoyar a su padre, ni a tranquilizarlo, ni a decirle nada. O sea, se puso a hablar con Diego. Y luego, Yaisa se puso también a lloriquear, que no lloró, porque Yaisa no llora, lo visteis ayer, que hacía... Le ponía la boca así, pero no lloraba, en ningún momento acababa de llorar. Y se levantó del plato y se fue, y Ginés, pues, se quedó tocándose la barba, ¿no? Y Marta le dice, yo creo que o eres muy frío, o no te importa nada una mierda, pasas de todo el mundo, o estás metido en este show. Vale, yo me percaté minutos antes. De eso me di cuenta minutos antes, porque minutos antes, el padre ya estaba destrozado. El padre estaba ya llorando, estaba totalmente hecho polvo, que yo no sé por qué llevan a ese señor al plató. No tengo ni puñetera idea por qué lo llevan. ¿Qué pintaba ese hombre ahí? Sí, a mí no me dio pena, a mí me dio vergüenza ajena. Os digo de verdad. Fue, bueno, fue una mezcla entre pena y vergüenza. Pues ese hombre se pone a llorar, que es cuando se apoya directamente con su mujer, destrozado, y empieza a babucear, no sabe lo que está diciendo. Y Ginés pasa de todo, pasa de todo. Coge, se levanta, cuando lo enfocan las cámaras, coge, se levanta, y se pone al lado de ellos, se pone con las manitas así, diciendo, Tranquilos, tranquilos, que yo sé lo que quiero, tranquilos, que yo sé lo que quiero. Alucinante. Yo en ese mismo momento ya me di cuenta que este tío era frívolo, frío, sin sentimientos de ningún tipo, que no empatiza absolutamente nada con nadie, que lo único que le interesa es él, él, él y él. O sea, fue alucinante. Marta se dio cuenta en publicidad, pero yo lo vi antes. Y quería contarlo también en vídeo, ¿eh? Dije, ¿os habéis fijado cómo es este tío? ¿Os habéis dado cuenta cómo se comporta con su propia familia, con los suyos, con los que son de su sangre? Es alucinante, es alucinante. Y ya no os digo de las cosas que dijo ayer, ¿eh? Porque eso lo tendréis luego en un vídeo mucho más completo, con toda mi rabia expulsada por la boca, porque lo que vi ayer me pareció todo también un puñitero esperpento, algo lamentable. Lo de preservativo, lo de Yaisa, lo de Yaisa que le ponían las imágenes y Ginés estaba como impasible, como analizándolo todo, como diciendo, joder, ¿qué ha pasado? Empieza a contar lo de la caravana. Ginés dice que lo de la caravana sí que lo sabía, algo que había dicho Yaisa que no era verdad lo de la caravana, pero Ginés lo dijo y Yaisa empezó a decirle, no cuentes más, no cuentes más, no cuentes más, porque eso no ha salido, el que no ha salido. El que no ha salido. Si casi ha salido todo. Yo creo que Yaisa iba por el tema de score. Que Ginés ya sabía que Yaisa había ejercido, pues eso, de chica de compañía de lujo. Pero bueno, eso lo veremos luego en otro vídeo, ¿vale? Que os invito a que vayáis a verlo. Por eso te tienes que suscribir, ¿vale? Te tienes que suscribir en este vídeo y te avisará cuando subamos el otro. Hoy venimos cargaditos de vídeos, ¿vale? Venimos cargaditos porque tenemos vídeos hablando de Ana Rosa Quintana, del Chinatown, de Ana Rosa Quintana. Hablaremos también de... ¿De quién? ¿De quién? Es que los tengo todos preparados y están todos a puntito de subirse. Pues eso, hablaremos de muchas cosas. Ah, de Sergi Ferré, por ejemplo. Hablaremos de Sergi Ferré, de Tamara Falcó y el vestido de la boda. Bueno, un montón de cosas que tenemos preparadas para hoy en vídeos. Os recomiendo que cojáis y os suscribáis al canal si todavía no lo estáis porque es muy sencillo, es fácil y además es totalmente gratuito. Es donde tienes que darle al botoncito rojo que aparece por aquí, que pone suscribirse. Pinchas ahí y luego activas la campana, ¿vale? Para que te avise de todos los movimientos que hacemos. De todo, absolutamente de todo. Y yo mirad dónde estoy, ¿eh? ¿Lo veis, no? Aquí, poniendo verde, Ginés, en plena montaña. Y lo hago porque sé que os gusta, ¿eh? Porque sé que os gusta que esté por aquí. Bueno, lo dicho, es perpento de hombre, sin sentimientos, no tiene empatía de ningún tipo, pero de ningún tipo, sangre fría, el tío muy frío, narcisista, manejado por Yaisa porque es un títere, es un bufón a manos de Yaisa que da auténtica vergüenza. Y además, un cromañón de hace muchísimo tiempo, de que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, años 80, más o menos, años 80, una persona de ese tipo que está en televisión y le dan un micrófono para que hable. Un micrófono para que hable, para que diga sus tonterías, como dijo ayer, de lo del preservativo. Pero es que anteriormente lo habíamos visto, que estaba hablando de que si la mujer estaba más protegida que el lince, o sea, machismo, castizo, casposo, ibérico. Cromañón ibérico, un orangután de la península ibérica, es lo que tenemos ahora mismo en Supervivientes. Y acompañándolo a todo ese paripé, la mentirosa de turno. La mentirosa, también narcisista y cínica, que esa sí que es cínica, porque ayer se cayó, ayer estaba calladita. Ayer lo único que hacía era lloriquear, medio lloriquear, y decir que no dijera nada más. Ginés, no digan nada más, no digan nada más que no lo saben, que no lo saben, que eso todavía no ha salido. Y Ginés esperando hacer un polígrafo. ¿Qué lo hará? Esa es la pena, que acabará haciendo ese polígrafo. ¿Qué me voy? ¿Vale? Que luego os contaré más desarrollado todo esto. Os contaré todo lo que pasó ayer con Ginés, mi punto de vista, mi impresión. Y que se os quiere un montón, un montón. Muchísimos besitos para vosotros. Y para vosotras, lo dicho, suscribiros al canal, ¿vale? Que merece la pena, porque aquí os lo contamos todo. Sin pelos, en la lengua. Y además, a veces, en sitios como este. ¿Vale? Para que estéis todos un poquito más relajaditos, como yo. Luego estaré en el estudio y ahí estaré nervioso. Si os quiere. ¡Chao!